trombosis venosa y tromboembolia pulmonar en COVID-19. Entonces, bueno, agradeceremos que puedan utilizar en su parte inferior, hay una parte de Q&A donde pueden realizar sus preguntas para que así tengamos esta retroalimentación al final de la charla. En caso que no logremos terminar, pues hacer las respuestas después de la charla. Y, bueno, cualquier otro comentario también tenemos la opción del chat. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y, bueno, adelante, por favor, y gracias. Ok, gracias a ustedes por la invitación a dar esta plática, que se me hace de bastante importancia porque, como lo vamos a ver en unos momentos, no hay mayor enfermedad protrombótica, ni el cáncer, ni la inmovilización casi, que el COVID-19. Ahorita vamos a ver por qué son estas situaciones. Y la gran ventaja es que es fácil de detectar si tenemos un ultrasonido a la mano. Es regalado de detectar, nada más hay que saber cómo son los datos clínicos para identificarlo de forma ultrasonográfica. Y nos puede, inclusive, llegar a salvar alguna vida si nosotros diagnosticamos un evento trombótico que pueda poner en riesgo la vida del paciente con una tromboembolia pulmonar o evitarla antes de que suceda cuando detectamos un trombo a nivel femoral proximal, por ejemplo. Entonces, vamos a comenzar. Miren, este es un esquema de cómo funciona la patología en enfermedades protrombóticas como la coagulación intravascular diseminada, como el síndrome urémico hemolítico o como la púlbora trombocitopénica trombótica. Son los esquemas clásicos de las trombosis de enfermedades o complicaciones de enfermedades graves. Por decir, los pacientes sépticos sabemos que se mueren de falla orgánica múltiple por formación de múltiples trombos en la microvasculatura renal, pulmonar, cardíaca, cerebral y en el resto de los tejidos. ¿Por qué se forma esto? Porque regularmente nosotros al tener un estímulo patógeno, bacteriano, regularmente por gram negativos, por ejemplo, empieza a generarse una cascada proinflamatoria tremenda. Los monocitos macrófagos que se transforman en macrófagos cuando están en el intersticio, estos generan obviamente señales quimiotácticas que incrementan la producción de citocinas proinflamatorias, llaman a más células proinflamatorias que a su vez secretan más citocinas proinflamatorias y todo esto incrementa la producción de factores que son procoagulantes. Todo esto va a activar al endotelio. El endotelio debe estar en un estado normal y el endotelio, como todos sabemos, su función es evitar, bueno, una de tantas es evitar que se coagule la sangre dentro de los vasos. Al momento de inflamarse el endotelio, empezar a generar una vasodilatación tremenda y empezar a tener señales quimiotácticas, empieza a generar microtrombosis. Entonces, todo el endotelio, bueno, donde hay más endotelio que es en los capilares, empieza a haber una formación de microtrombosis. En este caso, después, en una coagulación intravascular diseminada, digamos, por sepsis. En el síndrome urémico-hemolítico es una desregulación del complemento y en la púrpura trombocitopénica trombótica, bueno, la depresión del ADAMS-13 genera que se forme una creación plaquetaria. Las tres cosas generan trombos por mecanismos discretamente diferentes. Pero, ¿qué es lo que pasa con el COVID-19? Bueno, este artículo que salió apenas el día 20 de junio nos habla de las características diferentes, de por qué se forman trombos en pacientes con infección por SARS-CoV-2. En la parte izquierda, en la parte más rosa, tenemos un esquema convencional en un paciente sano de una enzima convertidora de angiotensina que se activa y de la angiotensina 2 pasa a angiotensina 1-7, que esta, a su vez, genera liberación de óxido nítrico. ¿Por qué? Para hacer una regulación vascular. Ustedes saben que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor muy potente, inclusive es posiblemente el vasoconstrictor más potente que tenemos en el cuerpo. Y el óxido nítrico es uno de los mecanismos vasodilatadores que usamos para generar una regulación vascular, para no estar con una vasoconstrictor completa ni una vasodilatación completa, sino mantener un flujo sanguíneo a nivel capilar lo más normal posible. Y esto obviamente no genera un estado protrombótico en ningún momento. Sin embargo, ¿qué observamos? Donde dice SARS-CoV-2, ahí tenemos un virus de SARS-CoV-2 que está llegando a un macrófago o a un monocito. Y este, a su vez, va a generar citocinas proinflamatorias que van a empezar a activar el endotelio. Lo van a generar ya en un estado protrombótico. Ahora, el virus del SARS-CoV-2 ya sabemos que interactúa directamente con la enzima convertidora de angiotensina. Y esto genera un feedback positivo. Genera que ahora haya más angiotensina 2 libre en la sangre y que pueda generar mayor vasoconstricción. Vasoconstricción con un endotelio que está inflamado genera obviamente un mayor estado protrombótico, principalmente o por lo menos de inicio a nivel de los capilares, donde hay vasos sanguíneos más pequeños que son los capilares. Y esto empieza a generar una falla orgánica a nivel local y después puede ser inclusive sistémica. Esto mezcla algunos mecanismos como los que expuse al principio. Puede generarse una cosa semejante a una coagulación intravascular diseminada que va a generar obviamente microtrombos, una activación de la coagulación y una supresión de la fibrinolisis. Puede haber la tormenta, ya saben que la tormenta de citocinas, todas las citocinas son proinflamatorias, todo lo proinflamatorio es protrombótico y vamos a acabar con microtrombos y trombos venosos. También se ha demostrado que se incrementan los niveles de anticardiolipino, semejando un síndrome de antiposfolíquidos. Y pues también se pudiera llegar a comportar también con un incremento del factor de von Wittebrandt, incremento de actividad del complemento que pueda generar igual, incrementar la posibilidad de formar microtrombos. Todo esto va a acabar en la coagulopatía por COVID-19. Aquí tenemos un esquema básico, tenemos una arteriola, tenemos unos capilares y tenemos el inicio del trayecto venoso después de los capilares. Aquí observamos que a nivel de los capilares tenemos ya unos pequeños trombos formados, por todo esto que les acabo de comentar. Esos pequeños trombos a fin de cuentas se van a precipitar y van a formar seguramente trombos más grandes que van a ir a dar a la circulación venosa. En la circulación venosa sabemos que existen valvas. En esas valvas se pueden atorar los microtrombos y se puede generar un trombo mucho más grande, sobre todo a nivel de bifurcaciones, como se puede observar en este esquema. Esos trombos que pueden empezar siendo muy pequeños pueden llegar a ser tan grandes inclusive como una salchicha y pueden viajar hasta venas peligrosas, como son, bueno, más bien hasta arterias peligrosas, que es las arterias pulmonares, a fin de cuentas. Y esto es lo que debemos de estar imaginándonos en el paciente que tiene COVID-19 y que está estático en una cama de hospitalización, que está grave, que está bajo ventilación mecánica, etcétera, etcétera. Sabemos que esta microtrombosis no es exclusiva de ningún sistema, sino que está en todos lados y el principal órgano afectado en el COVID-19 sabemos que son los pulmones. Entonces empieza a haber una microtrombosis en la vasculatura, en los capilares pulmonares, semejante a la que se encuentra en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o en el ARTS, pues, semejante. Sin embargo, este está en desproporción comparado con el síndrome de distrito respiratorio agudo convencional. Aquí es más problema de los capilares pulmonares, es un problema mayor de perfusión comparado con el síndrome de distrito respiratorio agudo, en el cual la difusión se encuentra muy comprometida, los suns, etcétera, etcétera. Aquí el mayor problema es un problema de perfusión. Como se observa en este esquema, tenemos un trombo inflamatorio en la parte inferior que no permite que pase la sangre por ahí, que no agarre el oxígeno mientras pasa por el albeo. Y esto obviamente genera hipoxemia en el paciente, pero una hipoxemia mediada por hipoperfusión en los capilares pulmonares y no tanto por afección directa a nivel alveolar. Entonces, esto es una característica muy importante y rara a la vez, a diferencia de cualquier otro síndrome de insuficiencia respiratoria. Fíjense, ahora, en este artículo nos demuestran todas las diferencias entre las enfermedades previamente expuestas que son por trombótica, son coagulación intravascular diseminada, síndrome urémico hemolítico, síndrome de antifosfolípidos. Observen, la enfermedad que tiene mayor efecto pro trombótico comparada con todas es el COVID-19, como se observa en el cuadro rojo. Observen cómo la cuenta plaquietaria está incrementada en el COVID-19. Si han tenido pacientes con COVID-19, seguramente a todos los han visto casi con plaquetas normales o con un incremento de las plaquetas. Tienen trombocitosis, a diferencia del resto de las enfermedades o de la coagulopatía por otras enfermedades. Como pueden observar, en el resto de las enfermedades la cuenta plaquetaria está disminuida. Entonces, en el COVID-19 está mayor riesgo trombótico por incremento a nivel de las plaquetas circulares que pueden ser en un inicio. Ya cuando empieza a haber una coagulación en todos los microtrombos, puede empezar a disminuir la cuenta plaquetaria e inclusive puede predisponer a sangrados al paciente comportándose como una coagulación intravascular diseminada. Puede ser variable. Incrementa el número de plaquetas y luego puede inclusive disminuir. El dímero D se encuentra incrementado exactamente igual que en una coagulación intravascular diseminada y a diferencia del resto de las coagulopatías por otras enfermedades. No hay ninguna alteración en los tiempos de coagulación en esta enfermedad regularmente. Después de que se empiece a ver una coagulación diseminada en los capilares, puede ya haber incremento otra vez. Ahora sí, en los tiempos de coagulación predisponiendo a la larga a sangrados al paciente. El fibrinógeno se encuentra incrementado a diferencia del resto también de las coagulopatías por otra enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales hasta el momento que tienen plaquetas incrementadas y fibrinógeno incrementado? De primera instancia, acompañados de un dímero D, que es un producto de la degradación de la fibrina, también que se encuentra obviamente incrementado en cualquier cosa que nos genere trombos. Cualquiera una cirugía, una fractura, cualquier. ¿Ok? El complemento, el factor de Paul Winderbrandt se encuentran pues activados. Los anticuerpos antifosfolípicos se encuentran activados a diferencia del resto de las enfermedades que estamos mencionando. Y obviamente, algo súper famoso que es la tormenta de citocinas, que ya se conocía pues, pero que aquí está de moda actualmente. El incremento de interleucina 1B, que es la que desencadena toda la respuesta proinflamatoria. La interleucina 6, que es la interleucina con mayor actividad inflamatoria de todas. Bueno, se encuentran incrementadas y esto activa el endotelio y genera que haya una actividad trombótica. Entonces, la coagulación activada, una supresión de la cribrinolisis, la trombocitosis, la activación plactaria y el daño, entonces ya nos van a llevar a formación de trombos. Lo vamos a ver como un trombo atorado en las arterias o puede ser inclusive también, perdón, o puede ser más frecuentemente en las venas. Ahora vamos a ver cómo está entonces la incidencia de la trombosis en los pacientes que tienen COVID-19. Bueno, esta es una serie pequeña de 48 casos de COVID-19 en Wuhan, en la cual 85.4% de los pacientes de una muestra de 48 pacientes tuvo trombosis venosa en miembros clínicos. 75% en esta serie afortunadamente fue distal. Sabemos que las distales casi no generan riesgo de tromboembolia pulmonar, pero en el aspecto proximal fueron 10.4%, las cuales sí tienen mucho riesgo de que ese trombo en las venas femorales proximales, en la vena femoral proximal, ahí pueda llegar a viajar hacia los pulmones, pueda comprometer la vida del paciente. Todo este riesgo disminuye cuando le damos al paciente tratamiento anticoagulante o tratamiento de tromboprofilaxis, inclusive está en un 5%. Esta es otra serie de 34 pacientes del YAMA, publicada en el YAMA, en la cual el 21% de pacientes tuvo una trombosis venosa profunda y el 79% de pacientes tuvo una... Perdón, el 79% de pacientes tuvo una trombosis venosa profunda. Esos son montonales. Muchísimos pacientes generan trombos en pacientes con COVID-19. ¿Cuáles son los factores de riesgo más asociados a formar trombos en pacientes que tienen COVID-19? Pues son los mismos que predisponen a la forma grave del COVID. ¿Cuáles son? Diabetes, hipertensión. Son los más comunes asociados a enfermedades más graves y también a la trombosis que pueden estar relacionados entre sí. Seguramente los pacientes con los endotelios, con el endotelio activado por hipertensión, con el endotelio activado por la inflamación crónica, por la diabetes tipo 2 y con el endotelio ahora activado por el COVID, por el SARS-CoV-2, pues fácilmente van a formar trombos y van a acabar con un trombo en una vena profunda y pueden acabar inclusive con un trombo en las arterias pulmonares. Aquí tenemos otra serie de 25 pacientes en los cuales el 32% formó un evento de tromboembolismo venoso. 20% acabó con una tromboembolia pulmonar y pues 12% tuvo una trombosis en una vena femoral que viajó hacia los pulmones. Entonces, observen el riesgo tan tremendo que existe de formar trombos peligrosos cuando tenemos COVID-19. Y esto pasa a lo largo de los días como tenemos en esta gráfica. Esta es una muestra de 184 pacientes en los cuales el 27% formó trombos. Y los trombos empezaron desde básicamente el segundo día empezó a haber formación de trombos y a su máxima expresión fue alrededor de los 13 días. A los 13 días, ya los pacientes que formaron trombos ya se podían diagnosticar sin mayor inconveniente. Entonces, mucho cuidado con los pacientes hospitalizados por COVID-19, diabéticos, hipertensos, inmovilizados porque ellos tienen mucho riesgo de hacer una trombosis venosa que pueda complicarnos las cosas. Para resumir todas estas series pequeñas que hemos tenido, tenemos como resumen lo siguiente. Trombosis venosa superficiales en miembros pélvicos pueden formar desde el 21% hasta el 75% de pacientes. Trombosis venosas profundas en la vena femoral común, por ejemplo, del 24% al 79%. Tromboembolia pulmonar más o menos un 20%. Y trombosis a nivel de las venas yugulares puede ser desde el 9.6% hasta el 27.2%, pero esta no es de serie de pacientes con COVID. Esto es en general en pacientes que se les colocan carácteres venosos centrales que pueden ser de inserción periférica o de inserción central. Existe mucho el riesgo de trombosar también los catéteres ya sean para pasar medicamentos o ya sean para hemodiálisis o ya sean para alguna otra cosa como inclusive terapia de oxigenación extracorporeta. Cuidado con esos dispositivos. Y todos estos se podrían detectar muy fácilmente con un ultrasonido. Podremos rastear todas estas venas que estamos señalando y si le ponemos un ultrasonido al paciente en cualquier parte, en las venas rigulares, le podemos hacer una ventana si puede al paciente para ver cómo está el corazón, cómo están las venas proximales, etcétera, para detectar rápidamente los trombos. Entonces, ahora sí, a lo que nos compete un poquito más esta clase, ya sabemos por qué se forman los trombos, ya sabemos cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de formar trombos y ahora cómo los vamos a identificar. Aquí tenemos una circulación venosa de los miembros pélvicos en los cuales observamos una raya azul de mayor coloración donde se observa la vena femoral común. Esa parte es la que vamos a querer insonar nosotros. En la parte de arriba de la foto donde se observa un paciente en el miembros pélvico descubierto es donde vamos a buscar la vena femoral común. ¿Y cómo vamos a observar la vena? Aquí tenemos una imagen ultrasonográfica con un transductor lineal donde estamos observando en la primera imagen ultrasonográfica o sea la que está en medio una arteria y una vena. ¿Cómo diferenciamos cuál es la arteria y la vena en la práctica clínica de forma sumamente sencilla? Pues lo único que tenemos que hacer es hacer una compresión con el transductor. Al momento de nosotros comprimir fuerte con el transductor lo que va a pasar es que la vena de estar inflada se va a colapsar cuando nosotros empujamos con el transductor se va a hacer pequeñita o puede llegar a desaparecer como se observa en la imagen de la derecha. Pero la arteria no desaparece y la arteria permanece con su misma forma circular. ¿Por qué? Porque la capa muscular de las arterias sabemos que es mucho más gruesa que la capa muscular de las venas. Las venas son más lábiles a cambios de volumen o a compresiones extrínsecas a diferencia de las arterias. Entonces la forma más sencilla para saber cuál es vena y cuál es arteria pues hay que comprimirla. Ahora todas las venas se deben comprimir en condiciones normales. La única forma para que esta vena no se comprima es que tenga algo adentro. Si tiene un trombo adentro por más que yo quiera comprimir la vena no voy a por qué porque tiene un trombo. Si no tiene un trombo ahora sí apachurro y se comprime por completo. Esta es la clave para detectar un trombo a nivel venoso en cualquier parte y de forma sumamente sencilla aunque no seamos angiólogos aunque no seamos cirujanos vasculares periféricos aunque no seamos radiólogos o imaginólogos pues podemos diagnosticar rápidamente una trombosis venosa en cualquier parte. Aquí tenemos otro ejemplo que es un miembro pélvico observando una vena y una arteria. En la primera imagen se observa la vena más dilatada que la arteria y eso es normal regularmente las venas pueden dilatarse mucho más que las arterias y al hacer la compresión observen cómo en la segunda imagen ultrasonográfica de arriba se comprime completamente la vena. Es sumamente sencillo detectar una compresión venosa. Eso es normal. Si nos vamos un poquito más abajo al sistema venoso que está por arriba del espacio poplíquio tenemos igual una arteria y una vena al momento de hacer compresión se desaparece por completo la vena. Esto es completamente normal. Y esta es otra forma de ver las venas y las arterias que es un eje longitudinal. Aquí lo que vamos a hacer es cortar la vena sobre su eje o las arterias sobre su eje todo el sistema vascular y aquí tenemos un esquema muy fácil para identificar un trombo. De arriba para abajo primero tenemos una arteria en este caso es la arteria femoral donde se observa el flujo de sangre en color rojo el color rojo y el color azul nos significan que hay un flujo de sangre continuo que se acerca al transductor o se aleja del transductor pero a fin de cuentas si está coloreado es porque hay un flujo de sangre. Más abajo tenemos una vena subsartoria la vena subsartoria no tiene color todo ese color que se observa gris que no es negro que es gris es un trombo que está tapando la vena subsartoria si se va en el lado izquierdo donde dice vena femoral común tenemos que se encuentra en color negro eso es normal para los líquidos en ultrasonido sin embargo donde dice vena subsartoria está en color gris ese es un trombo que está tapando esa vena abajo tenemos una vena femoral profunda donde se observa también que si hay flujo de sangre nosotros entonces tenemos un doppler color con eso podemos observar que hay flujo de sangre para ambos lados pues de la circulación y si no hay flujo en alguna parte pensamos que ese paciente pueda tener un trombo más aún si hacemos compresión y esta vena no se colapsa es porque está confirmándose directamente un trombo a nivel venoso y cuál es lo peligroso de tener un trombo a nivel venoso en esa zona que si este trombo llega a tener una carga muy grande empieza a crecer mucho y empieza a viajar a la circulación venosa puede llegar a la circulación pulmonar a través de la aurícula derecha el ventrículo derecho puede quedarse revoloteando en alguna de las en la aurícula por ejemplo en el ventrículo derecho y de ahí botarse directamente hacia las arterias pulmonares y al momento de taparse las arterias pulmonares el paciente puede tener la muerte si es que el trombo es muy grande y obstruye mucho la circulación pulmonar mucho cuidado con esa situación por eso es importante detectarlos a tiempo para iniciar la anticoagulación a tiempo antes de que viaje el trombo hacia las arterias pulmonares obviamente esto también da clínica no nada más es por ultrasonido la pierna se hincha se vuelve caliente está aromatizada al paciente le duele tiene datos como un manjólogo positivos entonces esto también tiene que ayudarse en la clínica y ahora sí si el paciente forma un trombo grande que viaja hasta la circulación pulmonar y genera una trombosis una tromboembolia pulmonar que es lo que vamos a hacer o que nos importa y que podemos detectar con el ultrasonido y por qué importa esto bueno porque al momento de que tenemos un trombo en una arteria pulmonar incrementamos la poscarga del ventrículo derecho ¿qué quiere decir eso? que en vez de tener una arteria que está permeable que es la arteria pulmonar ahora tenemos un trombo en la arteria pulmonar el corazón que quiere lanzar la sangre no va a poder porque está tapado entonces incrementa la poscarga del ventrículo derecho el ventrículo derecho de estar la prendo bien se empieza a dilatar porque ya no puede lanzar la sangre hacia las arterias pulmonares incrementa la tensión en la pared del ventrículo derecho hace una activación neuromolar empieza a incrementar la adrenalina noradrenalina etcétera hay inflamación miocárdica incrementa la demanda de oxígeno del ventrículo derecho cortocircuitos intrapulmonares empieza a haber isquemia en el ventrículo derecho y un daño por hipoxia disminuye obviamente la contractilidad del ventrículo derecho porque está lleno de sangre que no puede bombear porque está tapado aquí arriba disminuye la eyección pues del ventrículo derecho ahora al momento de que crece el ventrículo derecho el ventrículo izquierdo se hace más pequeño porque lo empuja eso se llama hiperdependencia ventricular septal pues al momento de hacer eso disminuye el gasto cardíaco a expensas de una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo baja la presión arterial del paciente baja la percusión coronaria de ambos ventrículos no nada más del derecho disminuye la entrega de oxígeno a los tejidos el paciente se choca y se muere entonces por eso es importantísimo detectar estos enredos trombóticos antes de que suceda esto ¿cuáles son los factores de riesgo para generar una tromboembolia pulmonar? fíjense los que tienen que ver con COVID-19 no nos vamos a ir a todos uno reposo en cama por más de tres días si un paciente tiene COVID y se está tratando de forma ambulatoria en casa no lo dejen acostado que esté caminando en casa es mejor que haga cierto tipo de actividad física si la tolera es mejor a que esté acostado ustedes saben que la movilización la inmovilización genera muchos efectos adversos de lo que sea si el paciente está hospitalizado regularmente va a estar en cama y regularmente va a estar más de tres días saben que los COVID-19 moderados se hospitalizan y están en cama mucho cuidado porque puede formar trombo ¿cuál es el riesgo de que formen trombos este paciente? menos de dos veces que un paciente sano diabetes hipertensión edad avanzada y obesidad son factores prombóticos en cualquier paciente más aún en pacientes con COVID-19 factores de riesgo moderados con un riesgo de dos a nueve veces de formar trombos comparados contra una persona que no los tenga uno que tenga catéteres el paciente lo vamos a internar no es necesario ponerle un catéter venoso central lo vamos a predisponer a trombos solamente si es necesario si va a tener un vasopresor por más de dos días a lo mejor si hay que ponerle un catéter central si le vamos a pasar un medicamento que genere clevitis periférica a lo mejor si hay que ponerle un catéter central como potasio como alguno de esos algún antibiótico sin embargo si nada más lo vamos a tener hospitalizado no le pongan un central si no necesita lo van a predisponer a trombos y otros factores de riesgo falla respiratoria falla cardíaca super comunes en pacientes con COVID-19 infección por esto llegan estos pacientes neumonía por esto llegan esos pacientes y algunas infecciones asociadas como VIH o infecciones urinarias y los factores de riesgo más severos afortunadamente estos son independientes del COVID-19 que son fracturas cirugías etcétera etcétera lo que si es muy importante es un paciente que tenga un evento trombótico previo venoso una trombosis venosa profunda una tromboembolia pulmonar previa y le da COVID-19 ese paciente tiene casi de todas todas para generar un nuevo evento trombótico venoso ¿cómo podemos predecir si el paciente tiene tromboembolia pulmonar? bueno existen muchas clasificaciones ustedes conocen fundamentalmente seguramente la de Wells pero la de Geneva es la que recomienda la Sociedad Europea de Cardiología que son meros datos clínicos y se puede hacer en la versión original o la versión simplificar la que ustedes quieran ambos toman en cuenta si el paciente tiene un evento trombótico previo una trombosis venosa profunda una embolia pulmonar previa la frecuencia cardíaca del paciente si está más taquicárdico mayor riesgo de que ese paciente tenga embolia pulmonar una cirugía reciente hemoptisis cáncer activo o que el paciente tenga edad avanzada o datos clínicos como EDMA en las extremidades que pueden sufrir una trombosis venosa profunda en el esquema original un puntaje mayor de 6 genera un alto riesgo de que el paciente sí tenga una trombolia pulmonar y en la escala simplificada más de 3 es alto riesgo de que el paciente tenga una trombolia pulmonar el dolor en miembros pélvicos a veces puede llegar a ser el primer síntoma que pueden presentar los pacientes entonces mucho cuidado con esa situación porque el 70% de trombosis venosas profundas en miembros pélvicos regularmente la más frecuente es el izquierdo pueden acabar en tromboembolia pulmonar ahora ¿cómo lo detectamos fácilmente? pues con el ultrasonido el ultrasonido nos puede dar datos que no son no son 100% específicos pero si tenemos clínica tenemos una trombosis venosa profunda en la vena femoral izquierda o derecha y tenemos un paciente con datos clínicos de tromboembolia pulmonar pues confirmamos rápidamente o nos ayuda muchísimo a establecer el diagnóstico un ultrasonido cardíaco nosotros regularmente no somos ecocardiografistas pero podemos observar unos datos clínicos muy sencillos y muy fáciles de ver para hacer diagnóstico de tromboembolia pulmonar lo primero que hay que saber es que el paciente al momento de que se tapan las arterias pulmonares el ventrículo derecho al no poder pasar sangre a través de esas arterias pulmonares primero luego luego se infla entonces incrementa el diámetro del ventrículo derecho como se observa en la primera imagen en la imagen A que es un eje para external largo donde se observa el ventrículo derecho de la parte superior más incrementado el diámetro en la segunda imagen en la imagen B observamos una ventana pical donde el ventrículo derecho se encuentra dilatado la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo es de punto 6 a 1 o sea siempre es más pequeñito el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo pero cuando este no puede lanzar sangre se infla y entonces llega a ser una relación de más de punto 9 a 1 o casi casi o se igualan o inclusive se incrementa más el diámetro del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo como se observa en la imagen B un ventrículo derecho dilatado con una relación mayor de 1 del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo ahora también puede observarse un signo que se llama signoderma con el que es que el ápex siga latiendo adecuadamente mientras que la pared libre del ventrículo derecho no se mueve eso se llama un signo de macon después tenemos un eje paraesternal corto donde se observa un ventrículo derecho también más dilatado que el izquierdo y ya empieza a empujar la pared o el septo pues del ventrículo izquierdo esto por fenómeno de interdependencia ventricular y esto puede llevar al paciente a estado de choque en la imagen D observamos una vena cava inferior dilatada ¿por qué? porque desde donde está el trombo hacia todo lo de atrás que es el circuito venoso todo va a estar dilatado porque la sangre no puede pasar y abajo la otra imagen que podemos fácilmente detectar diagnóstica básicamente de un tromboembolismo pulmonar es tener un trombo bailando en las cavidades derechas del paciente que se observa en la imagen F de este esquema ¿ok? aquí tenemos una imagen clásica de uno de los artículos clásicos de tromboembolia pulmonar donde observamos un ventrículo derecho que está más grande que el ventrículo izquierdo como se puede observar en esta imagen de forma bastante sencilla si nosotros nos aprendemos las imágenes y las memorizamos podemos hacer los diagnósticos cuando nos enfrentemos a ellos en la práctica clínica aquí tenemos un eje para external corto donde se observa el ventrículo derecho como está empujando ya el séptum del ventrículo izquierdo y esto genera que el ventrículo izquierdo no se pueda dilatar disminuye la precarga del ventrículo izquierdo disminuye el volumen del diastólico del ventrículo izquierdo y el paciente entonces no tiene sangre que lanzar y el paciente se choca esto es un clásico de la tromboembolia pulmonar masiva como se conocía antes actualmente se conoce tromboembolia pulmonar de riesgo alto de muerte que sabemos que mata en menos de una a dos horas desde que se establece una tromboembolia pulmonar de alto riesgo aquí tenemos otra imagen es un ultrasonido con una ventana apical estamos observando del lado izquierdo de la imagen esta parte de aquí es el ventrículo derecho del paciente que está mucho más grande que el ventrículo izquierdo del paciente como podemos observar entonces esto más datos clínicos y factores de riesgo del paciente y factores de riesgo del paciente se me botó la presentación voy a volver a abrirla es sugestivo altamente de una tromboembolia pulmonar voy a volver a abrir la presentación una disculpa entonces observamos aquí el ventrículo derecho dilatado del paciente y un ventrículo izquierdo más pequeño esto con factores de riesgo es obviamente característico de una tromboembolia pulmonar ¿cómo clasificamos esta tromboembolia pulmonar para saber qué tanto riesgo tiene de muerte el paciente? bueno pues con este índice de severidad de tromboembolismo pulmonar y divide en 5 clases en la clase 5 el paciente tiene un riesgo de mortalidad de casi un 25% entonces con esto esto se obtiene con datos clínicos y antecedentes del paciente nada más si tiene cáncer si es de sexo masculino tiene edad avanzada tiene poca el paciente falla cardíaca crónica taquicardia taquipnea hipotermia alteración del estado mental o desaturación con eso sabemos si este paciente tiene alto riesgo de muerte o no tiene alto riesgo de muerte súper importante porque algunos de estos pacientes con clase 4 clase 5 pueden acabar si empeora el paciente y se choca puede acabar en que tengamos que tromboembolizarlo o puede acabar en cirugía cardíaca ¿ok? ahora si nosotros no sabemos hacer un ultrasonido sin ultrasonido cardíaco o no somos ecocardiografistas o no sabemos hacer un ecocardiograma ¿cómo podemos diagnosticar la TEP? pues ¿qué nos dice la Sociedad Europea de Cardiología? que con el ultrasonido de miembros pélvicos es suficiente más la sospecha clínica es una recomendación 1A sabiendo insonar las venas de la vena femoral izquierda la vena femoral derecha con eso tenemos el diagnóstico más los datos clínicos entonces el paciente tiene un puntaje de Géneval muy alto un puntaje de Wells muy alto datos clínicos de trombosis venosa profunda datos clínicos de tromboembolia pulmonar y tiene un trombo positivo en las arterias en las venas femorales es un diagnóstico de tromboembolia pulmonar y se debe tratar como tal rápidamente iniciar anticoagulación o heparinas de bajo peso molecular a dosis de anticoagulante o anticoagulación neural con ribaroxamán por ejemplo y darle trombolisis en el caso de que el paciente tenga un alto riesgo de muerte alto riesgo de muerte significa que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica o sea que esté hipotenso por más de 15 minutos del inicio del diagnóstico eso es un paciente que requiere una trombolisis rápidamente que puede ser con TNK puede ser con alta plaza con lo que ustedes quieran pero hay que trombolizarlo paciente de riesgo intermedio alto es aquel paciente que tiene cambios ecocardiográficos objetivos de falla ventricular derecha como los que acabamos de ver en los videos previos ahora sí qué le vamos a hacer al paciente bueno pues paciente que llega con una infección leve a moderada a hospitalización ese paciente se le tiene que dar tromboprofilaxis y no está contraindicado de entrada porque si no esto nos va a incrementar el riesgo de muerte del paciente ok por complicaciones trombóticas esta es otra otra propuesta donde dice que si el paciente está en casa que se está tratando en casa pero el paciente no se mueve o tiene alto riesgo trombótico en casa un ejemplo un paciente adulto mayor con una paraplegia cuadriplegia mi parecia que va a estar movilizado en cama y le dio COVID pues a lo mejor ese paciente si consideramos darle dosis de tromboprofilaxis en casa con enoxaparina sin mayor problema subcutáneo hay que considerarlo ahora paciente que ingresa al hospital todo paciente que ingresa al hospital por COVID ingresa por COVID moderado severo todo paciente debe tener dosis de tromboprofilaxis de parina de bajo peso molecular y si el paciente ya formó un trombo como tal ya tenemos diagnóstico de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar ya tenemos que dar dosis de anticoagulación inclusive hasta con la mera sospecha de tromboembolia pulmonar porque observamos que hasta el 20% de pacientes con COVID pueden hacer tromboembolia pulmonar entonces es un riesgo bastante significativo de presentar esta complicación ¿tal? aquí está su servidor haciendo ultrasonidos femorales yugulares y succifoideos para ver si no tiene trombos un paciente con COVID-19 grave bajo ventilación mecánica aquí observamos un ultrasonido yugular estamos insonando la yugular izquierda este no es un paciente con COVID pero es un ejemplo para que lo tengan tenemos aquí la arteria y tenemos la vena voy a darle play observen como la vena se colapsa por completo cuando hacemos compresión en ella aquí está la vena sin mayor problema este es un paciente que obviamente no tiene un trombo porque tiene la vena yugular interna completamente colapsada ¿vale? entonces así de fácil detectamos si tuvieron o no un trombo más adelante vamos a ver un trombo como tal vamos a darle play acá tenemos ahora estamos insonando el segmento de las femorales tenemos la arteria femoral y tenemos la vena femoral la vena femoral la vamos a cortar en modo M y observen con presión pues se comprime completamente la vena o sea que no hay un trombo en este momento a nivel femoral son ultrasonidos que hemos hecho nosotros yo no me gusta hablar de algo que no hago esta es la misma imagen y observen esta esta es muy importante tan solo de entrada aquí estamos observando que aquí está la arteria carótida del paciente y no veo la vena yugular que regularmente está a un lado de la arteria carótida no encuentro la vena yugular por aquí si alguien ya vio algo a lo mejor ya se dio cuenta que es lo que tiene este paciente lo que vamos a tener hace unos días hospitalizado no tiene COVID pero tiene un trombo y te lo van a ver donde está fíjense esto que se encuentra aquí es un trombo en la vena yugular interna observen se ve una bola completamente está tapado completamente la vena y pues obviamente no se comprime a la presión nada más tiene flujo de sangre alrededor del trombo y ya empezó a abrir otras venas para tener circulación de donde ayudarse para hacer drenaje venoso de la cabeza hacia el corazón del paciente entonces aquí tenemos nuestro fíjense esta es la esta es la vena yugular y aquí está el trombo nada más está pasando la sangre alrededor del trombo se puede diagnosticar muy fácilmente entonces aquí tenemos una vena colateral que ya se abrió porque aquí está tapado entonces la sangre tiene que bajar por otros lados es una forma de compensar el drenaje venoso cerebral ahora cómo podemos diagnosticar rápidamente si el paciente tiene o no tiene una tromboembolia por nada obviamente cuando tiene datos sugestivos o sea no crean que en todos los pacientes hay que hacerlo solamente ante datos sugestivos de tromboembolismo pulmonar tenemos una ventana suxifoide en esta ventana suxifoide tenemos ventrículo derecho y ventrículo izquierdo como pueden observar el ventrículo derecho pues tiene una forma triangular y es de menor tamaño que el ventrículo izquierdo esto es lo normal una relación de punto 6 a 1 esto es completamente normal pero podemos tener algunas alteraciones como en este paciente esta es una imagen que me pasó un amigo que se llama Augusto Pérez Calatayud en el cual está haciendo una ventana apical en un paciente con COVID-19 donde tan solo de entrada antes de ponerle play al video vamos a observar algo que no debe de estar adentro del corazón que es esta cosa que está aquí esto de entrada por la pura fotografía es un trombo le voy a dar play y observen cómo el trombo está dándole la vuelta a la aurícula derecha del paciente entonces este paciente si se choca en algún momento es porque este trombo viajó o más trombos que tenían algunas venas viajaron a las arterias pulmonares y el paciente se chocó una tromboembolia pulmonar y este paciente hay que trombolizarlo si está hemodinámicamente inestable y si tiene una tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto requiere una intervención por cirugía cardíaca entonces voy a volverle a poner para que observen cómo se mueve el trombo de este paciente esto fue aproximadamente si no mal recuerdo el domingo antepasado estos son pacientes completamente reales vale entonces para ya para concluir ¿qué hacemos con estos pacientes con COVID-19 y que sabemos que tienen alto riesgo trombótico? bueno este artículo del critical care pues nos habla de que si el COVID-19 nos abre un nuevo paradigma en cuanto a la tromboembolia es en pacientes críticos porque ya sabemos todo el riesgo protrombótico que tienen los pacientes entonces ¿cuál fue el problema? en muchas sociedades médicas empezaron a iniciar tratamientos anticoagulantes tremendos desde el inicio y eso tal vez no sea tan recomendable lo que sí es recomendable son estos cinco pasos uno evaluar el riesgo de trombosis y de hemorragia en todo paciente hospitalizado por COVID-19 ¿por qué el riesgo de hemorragia? porque si le vamos a poner anticoagulantes a un paciente con riesgo de hemorragia nos lo vamos a echar nosotros entonces hay que evaluar las dos partes riesgo de trombosis que seguramente está incrementado porque son diabéticos hipertensos hombres obesos y riesgo de hemorragia a lo mejor ese paciente trae algún otro problema que no hemos detectado una úlcera gástrica etcétera entonces se debe de administrar heparina de bajo peso molecular en los pacientes con COVID-19 que están hospitalizados todos a menos que esté contraindicado ahora si el perfil procoagulante se confirma quiere decir que el dinero de este incrementado más o sea a lo mejor más de 3 si las plaquetas están muy incrementadas a lo mejor más de 450 mil un ejemplo este paciente tiene un estado procoagulante la leucina 6 incrementada etcétera todo lo que quieran de citocinas que quieran mandar pedir si está esto incrementado podríamos considerar no está probado ni nada pero podríamos considerar incrementar la dosis de la heparina de bajo peso molecular incrementarla ¿cuánto? si la dosis estándar de tromoprofilaxis para todos los pacientes es de 40 miligramos subcutáneos entonces podemos ponerle inclusive 1 por kilo cada 24 horas ni es una dosis estándar que es de 40 ni es una dosis anticoagulante que es de 1 por kilo cada 12 horas es una dosis intermedia digamos eso puede ser algo a considerar y que se está usando en muchos centros en caso de que el paciente progrese la severidad de la enfermedad y siga con todos los marcadores procoagulantes elevados se incrementa la heparina de bajo peso molecular ya a dosis terapéuticas un miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas a dosis ya de anticoagulación como tal y obviamente un paciente que se confirma el evento trombótico un trombo en las venas un trombo en las pulmonares ese paciente ya se da anticoagulación inmediatamente porque si no se nos va a morir y si el paciente está inestable obviamente es trombolisis por una trombolia pulmonar masiva o de alto riesgo ¿cómo estratificamos el riesgo de trombosis en los pacientes con COVID? un artículo que acaba de salir básicamente tenemos pacientes de riesgo bajo riesgo intermedio alto riesgo y riesgo muy 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 alto pacientes de bajo riesgo paciente que no está hospitalizado por COVID paciente que está delgado y que no tiene ningún factor agregado de riesgo de trombosis esto no le damos nada ok nada que se vaya a su casa que haga ejercicio en su casa que pase el COVID sin pena ni gloria y ya paciente de riesgo intermedio paciente que está delgado que a lo mejor no necesita una dosis incrementada de oxígeno como oxigenoterapia de alto flujo digamos que no requiere ventilación mecánica ni no invasiva ni ninguna otra pero que el paciente seguramente ya está hospitalizado este paciente se llama riesgo intermedio y podríamos considerar que podemos dar una dosis de tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular una dosis estándar de 40 miligramos sin mayor problema alto riesgo paciente que pueda ya estar o delgado o ya tendiente a la obesidad con índice de masa corporal de más de 30 kilos por metro cuadrado que pueda o no ya tener soporte de oxígeno agregado estos pacientes que tengan inclusive ya factores de riesgo protombótico son de alto riesgo pero la diferencia tremenda de los de riesgo leve moderado intermedio leve intermedio o alto con los de muy alto riesgo es la siguiente pacientes que tienen un alto riesgo de formar trombos son pacientes obesos que tienen factores de riesgo agregados como diabetes o hipertensión pacientes que requieren oxígeno suplementario ventilación mecánica que requieren oxigenación con membrana que requieran inclusive hemodiálisis y que se hayan tapado ya algunos catéteres de forma inexplicable ustedes saben que a veces les dice la enfermera ya no está funcional el catéter de la doctora se tapó si ese catéter se tapó cuidado cuidado porque ese paciente está formando trombos sobre todo si lo hacen tempranamente no cuando uno espera que se tapen los catéteres que es a lo largo de bastantes días si se dializa un filtro de diálisis ya saben que son los filtros por decir no quiero decir marcas se pueden llegar a tapar rapidísimo ese paciente está muy pro-coagulante entonces estos pacientes tienen más riesgo y si tenemos biomarcadores incrementados como fibrinógeno alto el dímero de incrementado o plaquetas elevadas todo esto este paciente tiene muy alto riesgo de trombosis y mucho cuidado hay que estarlo monitoreando de cerca con el intrasunido para ver que no haya formado ya un trombo nivel venoso periférico proximal o tromboembolismo pulmonar en algún caso de choque inexplicable o de deterioro de la función pulmonar o cardíaca inexplicable entonces estos son los factores de riesgo que les comentaba paciente que se encuentre con ECMO paciente que se encuentre con obesidad paciente que se le haya tapado un catéter aquí en la imagen que tenemos abajo a la izquierda es una que sacamos ya tiene algunos meses donde se observa una vena yugular con un catéter dentro y con un trombo alrededor del catéter en esta parte que se encuentra aquí aquí tenemos el catéter aquí tenemos un trombito y nada más está pasando el flujo de sangre venosa como si fuera una semiluna de color azul es el flujo que está vaciándose de sangre venosa y también pacientes que requieran inclusive terapia de reemplazo renal que tengan catéter un catéter Mahurker por ejemplo un catéter de hemodélisis eso se puede trombosar también más fácilmente y mucho cuidado porque ustedes saben que tener un paciente en terapia de reemplazo renal continuo o tenerlo en membrana de circulación extracorpórea es un rollo tremendo por dos cosas estos pacientes de entrada son procoagulantes y por el hecho de tenerlos en terapia de reemplazo renal continuo o en elmo ahora van a tener riesgo de hemorragia y vamos a estar batallando entre si forma trombos o si tienen sangrado esos son los que requieren mayor expertiz de los equipos de terapias intensivas donde se encuentren y son los más difíciles de manejar no sabemos a veces si darles trombobrogilax si darles anticoagulación o pasarles inclusive hemostáticos etcétera eso es un rollo bastante tremendo y sabemos que a veces este tipo de terapias a veces no se asocian a un incremento en la supervivencia de la gente con esta enfermedad entonces hay que tener cuidado nada más para recordar entonces qué le vamos a hacer a estos pacientes cuando nos llegan y si ya generan un trombo en algún lado de forma venosa bueno podemos darle obviamente un anticoagulante una heparina de bajo peso molecular es la que pues realmente se recomienda la más común es enoxaparina dosis de profilapsis estándares 40 miligramos una vez al día alguien supone a veces dar dosis mayores como un miligramo por kilo cada 24 horas y la dosis de anticoagulante es un miligrama por kilo dos veces al día o sea cada 12 horas entonces ahí va a bailar nuestra dosis de enoxaparina y otra que podemos usar si por alguna razón no tenemos enoxaparina que es de los fármacos más comúnmente indicados podemos dar heparina no fraccionada dosis de tromoprofilaxis 5 mil unidades dos a tres veces al día de forma subcutánea ¿ok? y si el paciente ya tiene un trombo como una tromboembolia pulmonar a ella cambia la dosis pueden ser inclusive hasta 80 unidades por kilo de bolo y 18 unidades por kilo infundiéndose cada hora esas son las diferencias de los tratamientos en ambos casos se recomienda obviamente más dar heparinas de bajo peso molecular inclusive si el paciente toma anticoagulantes orales el que sea por alguna valvulopatía crónica o algo se le tiene que dar cuando llega al hospital heparinas de bajo peso molecular y cuando se vaya a su casa le regresan la anticoagulación oral nuevamente eso es todo por mi parte espero que les haya servido de algo esta esta ponencia si tienen alguna pregunta alguna charla quieren comentar cualquier cosa les dejo mis datos y estoy asustado perfecto doctor muchas gracias bueno vamos a dar este espacio este tiempo para hacer las las preguntas que ustedes consideren aquí tenemos un doctor que pregunta Fernando que si en dengue y COVID damos anticoagulación el COVID dengue o el corona dengue famoso que has leído en las noticias pues mira si el paciente no tiene una cuenta plaquetaria menor de 50 mil posiblemente sea candidato a darse dos ocios de 40 miligramos de noxaparina si está hospitalizado con riesgo intermedio o alto puedes dar tromboprofilaxis con 40 miligramos de noxaparina subcutenica cada 24 horas sin embargo si en este caso el dengue ya hizo que bajaran las plaquetas a menos de 50 mil ya es una contraindicación para iniciar tromboprofilaxis entonces ahí ya no se tiene que dar sin embargo tiene mucho riesgo de formar las dos cosas trombos o inclusive llegar a sagrado por una de las dos cosas perfecto perfecto doctor bueno por ahora es esta pregunta ha quedado todo todo muy claro doctor perfecto esa es la idea exacto bueno aquí recordarles invitarlos en la parte de Q&A para que ustedes tengan aquí sus preguntas o algún comentario en la parte del chat nos puedan indicar alguna alguna sugerencia también es más que bienvenido tenemos aquí más preguntas doctor dice en paciente con COVID confirmado y con dolor en piernas y en casa cuál es la recomendación para ellos en paciente con COVID confirmado que tiene un dolor en las piernas ahí hay una implicación clínica bastante importante el COVID-19 se asocia directamente a amialgias y artralgias no necesariamente el dolor de piernas puede ser por un trombo entonces hay que ver la clínica del paciente si el paciente incrementa el volumen de los miembros pélgicos o sea de las piernas si se ponen rojas si se ponen calientes si se ponen más grande una que otra es un trombo seguramente entonces ahí si hay que debe tener una revisión médica para ver si tiene sospecha de trombosis venosa profunda confirmarse con el ultrasonido si se confirma dar inmediatamente anticoagulación fármacos a dosis de anticoagulación regularmente noxaparina que es lo que vamos a dar entonces hay que confirmarla mediante un ultrasonido no hay que confundir dolor de articulaciones o dolor muscular con los datos clínicos de una trombosis venosa profunda perfecto doctor Néstor de la Garza nos pregunta ¿cuál es el riesgo de generar un desplazamiento de trombos durante la compresión con el uso del transductor? ok pues a ciencia cierta no está bien establecido sin embargo al estar manipulando las venas podemos generar tal vez algún desplazamiento que migre un trombo a nivel de una vena femoral a nivel pulmonar sin embargo lo tenemos que hacer entonces lo que podemos hacer es muy sencillo pueden colocar el transductor de la forma que menos presión generen sobre el miembro nada más si observan directamente un trombo visible pues ya no hacemos nada más ya para que estamos ahí manipulando si les queda duda a lo mejor ahí sí pueden llegar a comprimir pero realmente con la pura insonación casi siempre podemos detectar el trombo se puede ver in situ el trombo sin hacer la compresión profunda en estos tenemos dudas de que hacerla a fin de cuentas para hacer diagnóstico excelente Raimundo Flores dice excelente charla saludos al maestro y amigo Orlando el doctor Winston dice ¿puedo ver esta presentación después? claro que sí doctor vamos a tener ahí el link se lo haremos llegar pregunta Javier Valencia ¿hasta cuándo se debe usar la profilaxis luego del alta? al alta si el paciente se va a su casa el último día de hospitalización se le da nada más la dosis y ya se va a su casa o sea ya no es necesario en casa continuarla si ya en casa va a estar móvil si el paciente tiene alto riesgo trombótico y se va a su casa y va a estar en reposo en cama a lo mejor se puede considerar continuar con la tromboprofilaxis pero si el paciente se va a su casa y no va a tener ningún tipo de reposo ya no se indica tromboprofilaxis en ningún sentido nada más perfecto Roger dice cuando inicio tratamiento con anticoagulación en un paciente COVID con factores de riesgo ¿cuál es el mejor parámetro que debo tomar en cuenta para controlar el uso de mi anticoagulación? ninguno no hay no hay ninguno uno podría decir que medir factor 10 activados usamos enoxaparina pero realmente no hay ninguno nada más es estándar y de forma sencilla damos enoxaparina y nos olvidamos de lo demás vigilamos nada más que no tenga datos de sangrado el paciente de forma clínica y vigilamos las plaquetas que nunca bajen de 50 mil eso es lo único que hay que hacer medir factores de coagulación regularmente es muy caro y no genera ningún beneficio en estos pacientes es pura clínica y plaquetas o así Winston Wong dice ¿cuándo se indica la angiotaca pulmonar? perfecto la angiotaca pulmonar es el estándar clínico para el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar pero en pacientes con COVID nos metemos en un problemón si alguno de ustedes ha tocado una tromboembolia pulmonar en un paciente con COVID y quieren hacer diagnóstico por angiotomografía se van a encontrar con una limitante que es el traslado urgente del paciente con COVID ustedes saben que para trasladarlo tiene que llevar básicamente una funda el paciente y no es fácil movilizar al cabillero no es fácil movilizar al enfermero para que se pongan equipos de protección pulmonar rápidamente cubrir al paciente llevarse o si está intubado es más rollo pedir espacio en la tomografía y en todo el trayecto hacia la tomografía para que esté libre y no vaya a contagiar a nadie más etcétera eso es un rollo por eso es el uso justamente del ultrasonido el que nos va a dar datos clínicos más rápidos mediante la sospecha y aparte no es necesario si tenemos a cualquier otro paciente con datos clínicos de tromboembolia pulmonar tú se la pides para confirmarla si en este caso de pacientes con COVID tienes los datos clínicos los factores de riesgo y observas un trombo en las venas femorales ya con eso es una recomendación uno va para iniciar tratamiento ni siquiera necesitas la angiotomografía más aún si le insonas el corazón al paciente y tiene datos clínicos de dilatación ventricular derecha dilatación de la vena que hay inferior con mayor razón te corrobora o no te corrobora al 100% pero con mayor razón te sugiere que ese paciente tiene una tromboembolia pulmonar esta es la utilidad del ultrasonido justamente contra la angiotomografía pulmonar en paciente con COVID-19 y si está chocado y el paciente tiene un trombo en la vena femoral y tiene datos de dilatación ventricular trombolizas sin pensarlo más estás completamente justificado por la sociedad europea de cardiología perfecto doctor excelente ponencia doctor dice Omar Bustamante dice ¿alguna consideración especial a qué anticoagulantes usar en pacientes que desarrollan insuficiencia renal? buena pregunta pacientes de insuficiencia renal crónica que tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 30 en ellos se usa nada más la mitad de la dosis de noxaparin si al paciente le tocaba un ejemplo si estamos dando tratamiento anticoagulante y le tocaban si pesa 100 kilos le tocaban 100 miligramos cada 12 a este paciente nada más vamos a dar 100 miligramos así de sencillo pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 30 o ya con enfermedad renal crónica en sustitución renal ok doctor tenemos aquí un poquito voy a leerlo doctor Diana Fernández entonces en caso de que sí es decir ambulatorio y alto riesgo ¿cuántos días sería? hasta que se pueda movilizar el paciente regularmente si va a estar movilizado en cama porque no sé a lo mejor está cansado porque ustedes saben que el COVID se genera una fatiga tremenda o genera mucho dolor muscular al levantarse y va a estar postrado pues ahí le damos dosis de tromboprofilaxis con enoxaparina pero en el momento que el paciente ya va a estar movilizándose en ese momento podríamos suspender la tromboprofilaxis o esto es una sugerencia o sea no está escrito pero es eso o cuando ya completen los síntomas de la infección a lo mejor tal vez en unos 14 días 15 días de inicio de los síntomas de la infección podría suspenderse sin mayor problema la tromboprofilaxis no está escrito saben que esto es nuevo y sobre todo para pacientes ambulatorios tampoco por eso dice el artículo que se considera todavía hay mucha laguna al respecto excelente doctor preguntan ¿la aspirina en COVID leve? no no es necesaria no se tiene que dar han hecho ya estudios comparativos etcétera no se tiene que no está recomendada ya esta pregunta ya está aquí en el chat está en el ah José David Méndez ¿los antiagregantes plaquetarios tienen efecto positivo en pacientes con tratamiento domiciliado? no se necesita no hay que darlo igual la aspirina o cualquier otro tipo de ahí están dándole esclopido sobre él inclusive algunas otras cosas raras a los pacientes ni la aspirina ni ningún otro tienen que darse para pacientes con COVID leve ni ambulatorios no sirven de dar no han demostrado beneficio perfecto aquí tenemos más en el chat doctor que se le podría dar para la trombolisis dice José Talavera para la trombolisis perfecto aquí tenemos una controversia muy pequeña el trombolítico que está bueno que está sugerido en las guías de trombolía pulmonar sigue siendo alteplaza RTPA sin embargo hay artículos inclusive del New England que demuestran que la TNK es mejor y disminuye el riesgo de hemorragias infracranales si damos TNK aparte de que la ventaja mayor de la TNK es que tromboliza rapidísimo en un minuto ya está trombolizado el paciente y en la tromboliza tarda más tiempo en trombolizar aquí lo que queremos es velocidad porque una trombolía pulmonar de riesgo alto o masiva como se conocía antes mata en menos de una hora en una o dos horas mata entonces sinceramente todas las que he trombolizado han sido con TNK y realmente no hemos tenido efectos adversos como hemorragias a nivel cerebral o en algún otro lado obviamente siempre hay que tener en cuenta las contraindicaciones acuérdense del checklist para ver si el paciente es candidato a trombolisis ok Elisa Rojas en COVID y obesidad la enoxaparina con el peso ideal o el real eso es otra cosa hay quien dice que el límite de usar enoxaparina subcutánea puede ser 100 o incluso 120 miligramos de forma subcutánea seguramente no habrá problema inclusive en pacientes obesos se han comparado dosis de 40 miligramos como tromboprofilaxis en cualquier paciente sin eventos trombóticos significativos cuando se usa una dosis tan sencilla como 40 miligramos entonces si un paciente que está obeso tú a lo mejor le das 80 miligramos subcutáneos no va a haber ningún problema a lo mejor no tienes que completar la dosis completa si el paciente pesa 150 kilos a lo mejor no vas a tener que darle 150 miligramos de enoxaparina seguramente como que le des 80 tal vez inclusive 100 podría darse el beneficio sin mayor complicación pero no hay un estudio que yo conozca que haya comparado dosis de enoxaparina en pacientes super obesos contra una dosis estándar que haya generado beneficio no hay o sea con dar una dosis estándar es suficiente y puedes incrementar la dosis ante un paciente con obesidad y otros riesgos como diabetes hipertensión a lo mejor acercarte a los 80 o a los 100 pudiera ser considerando alguna cosa pero no está bien establecido es una laguna también a rellenar en cuanto a próximos estudios excelente doctor bueno el doctor García Dueña cirujano vascular lo felicita por la plática e invita a los médicos en USIN que bueno que podían estar utilizando leparina de bajo peso molecular doctor que los invita a hacer el uso de esto para ahorrarles problemas a él las saludos excelente ponencia gracias también bueno ya lo ya creo que lo contestó pero lo voy a a decir aquí porque está la pregunta ¿qué opina del uso de aspirina en COVID moderado a severo? lo hicimos en el leve pero acá preguntan por moderado a severo no sirve no le indica no tiene ninguna utilidad demostrada hasta el día de hoy si en algún momento sale un estudio que diga que el paciente le da aspirina y le va mejor o no forma trombos o mejora mortalidad o algo pues hay que indicarlo pero hasta ese momento no sirve para pacientes ni leves ni moderados ni severos ni bajo ninguna circunstancia acá una pregunta más buenas tardes en pacientes que ya tienen anticoagulación oral el cambio a parina de bajo peso ¿qué condiciones debe cumplir? ok muy buena pregunta el paciente que tiene anticoagulación oral por cualquier causa una válvula protésica cualquier un evento trombótico previo cuando se hospitaliza porque tiene COVID-19 moderado severo se cambia a enoxaparina inmediatamente ok el paciente no tiene un riesgo perdón no tiene lesión no tiene enfermedad adrenal crónica se le da dosis de anticoagulación normal un miligramo por kilo cada 12 horas de enoxaparina eso es lo que hay que indicar hacemos el switch de anticoagulación oral a un miligramo por kilo cada 12 horas si el paciente tiene enfermedad adrenal crónica y se anticoagula con anticoagulantes orales ahí cambia se le da .5 miligramos por kilo cada 12 horas ese es el switch nada más en caso de que no tenga enfermedad adrenal crónica dosis normal uno por kilo cada 12 horas en caso de que tenga enfermedad adrenal crónica mitad de la dosis pero en dos dosis al día .5 cada 12 horas esa es la indicación acaba de salir un artículo más o menos hace un mes al respecto perfecto perfecto aquí levantaron la mano hicimos la pregunta ojalá no nos tengan aquí el comentario dejé bueno uso de dispositivos de compresión neumática para prevención solamente en pacientes a quienes se encuentre con contraindicación para iniciar enoxaparina esa es la única indicación actual ha habido estudios y varios reportados en las guías de prevención de trombosis que son han comparado enoxaparina contra medias de compresión neumática intermitente y no tiene un beneficio las medias de compresión neumática intermitente contra la enoxaparina y si son mucho más caras tienes que comprar las medias y tienes que tener el dispositivo aparte de que implica incomodidad para el paciente y algunas otras cosas entonces si comparamos una con otra es mejor la enoxaparina por ser más costeable ahora dar las dos cosas juntas enoxa más medias de compresión neumática intermitente contra enoxa sola no le ganan tampoco sigue siendo mejor por costo eficacia la enoxaparina sola solamente en aquellos pacientes con riesgo de sangrado que no se les puede dar enoxaparina ahora sí les damos medias de compresión neumática intermitente solamente a ellos perfecto doctor doctor Winston dice ¿cómo puede sin sonar en pacientes en prono? se puede metemos la mano abajo sin mayor problema la yugular por decir no tiene ningún inconveniente las femorales no tienen inconveniente el único inconveniente es en el corazón del paciente la única ventana que podría ser disponible en los pacientes en pronos es la ventana pical tenemos un transductor sectorial y podemos meternos directamente abajo del paciente podemos si está en prono le podemos sin sonar aquí y podemos obtener una buena ventana pical o por lo menos suficiente para visualizar la relación de ambos de ambos ventrículos esa es la única forma las yugulares no tienen ningún problema y las femorales podemos levantarle un poquito la pierna y se puede insonar sin problema excelente doctor bueno hemos completado las preguntas hasta ahora creo que han sido ya hemos dado lectura a todas las preguntas en Q&A y aquí en el chat y bueno de todos modos cualquier comentario sugerencia nos pueden hacer llegar agradecerle doctor Orlando por esta genial charla por su tiempo por su disposición sabemos de toda la ocupación de los dos hospitales en los que está envuelto y y darse este espacio siempre se agradece doctor por tan genial ponencia a nuestros invitados que se hayan tomado esta esta oportunidad de escuchar la charla del doctor Orlando les haremos llegar tan pronto tengamos el enlace para que puedan ver nuevamente esta charla y bueno mi nombre es Jorge González parte de de producto gerente de producto para Latinoamérica de Point of Care Ultrasound en General Electric doctor Orlando algún comentario alguna sugerencia algo que nos quiera dejar antes de cerrar la charla claro recuerden que todo lo que no se practica se olvida y que toda ponencia que escuchen pues tienen que dejarles algo si empiezan a detectar pacientes con obesidad con diabetes hipertensión COVID de edad avanzada piensen que en algún momento pueda formar un trombo vigilen las piernas del paciente vigilen el estado hemodinámico de la ventilación del paciente si en algún momento empieza a haber un cambio insonen si diagnostican algo trátenlo y recuerden tromboprofilaxis a todos a menos que esté contendida con eso es suficiente perfecto perfecto doctor recordarles al correo registrado les haremos llegar el link del video agradecerle a María Claudia a todo el apoyo para este webinar gracias María por tu apoyo desde muy 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 lejos gracias por esto doctor Orlando nuevamente gracias por todo su tiempo por aceptar la invitación y gracias a todos nuestros invitados que lograron conectarse doctor Orlando María muchas gracias y nos vemos pronto hasta luego gracias gracias